¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? ¿Todo sabrosito? ¿Todo suculento? ¡Excelente, papá! Espero que te vaya súper bien, al lado de tus seres queridos, que es lo más importante en estas fechas. Y bueno, como viste en la descripción del video, hoy te traigo la nueva actualización de WhatsApp estilo iPhone en Android. Y si vienes del futuro, no te preocupes, en caso se actualice la versión de WhatsApp Plus, te actualizaré el enlace que te dejo en el primer comentario. ¡No te lo juras! Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, soy tu amigo José Matsu, pero vamos directo a lo que nos compete, porque sé que tu tiempo es oro. Así que comenzamos. ¡Sí señor! Ah, pero algo muy muy importante, es que quiero que mires el video completo, porque leo algunos comentarios de usuarios que no pueden instalarlo correctamente, o perdieron sus chats o sus stickers, y se desesperan sin saber qué es lo que está pasando. ¡No! ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Así que ya sabes, mira el video, porque aunque es sencillo, quiero asegurarme que lo hagamos correctamente. Y ahora sí, vamos a comenzar con la instalación, aunque de seguro ya lo sabes, lo primero que hay que hacer es ir a WhatsApp y crear una copia de seguridad, esto es muy importante, para que no pierdas tus mensajes y archivos que tengas en tu WhatsApp. Esta copia de seguridad se debe crear en tu dispositivo, no en Google Drive. Ah, pero tú me dirás... ¿Cómo creo una copia en mi dispositivo y no en Google Drive? Si estás usando otra versión del WhatsApp o WhatsApp Plus, automáticamente se creará una copia de seguridad en tu mismo dispositivo, pero si lo que tienes es el WhatsApp normal, lo primero, obviamente, es entrar a ajustes de WhatsApp. Luego vamos a escoger la opción de chats, aquí vamos a encontrar la opción copia de seguridad, pero antes de guardar, tenemos que bajar la opción ajustes de Google Drive. Y en Google Drive, vamos a marcar la opción que diga Nunca, porque si escogemos otra opción, se va a guardar en el Drive, al poner Nunca ya podemos guardar una copia y hacer que esta se guarde en nuestro dispositivo. Una vez que ya creamos la copia de seguridad, ya podemos desinstalar WhatsApp, sin miedo nomás, desinstalas sin vergüenza, así como WhatsApp no tiene vergüenza de vender tus chats y tus historias a la rosa de Guadalupe. ¿Y ahora qué procede? Pues te voy a dejar en la descripción del video, todos los temas del WhatsApp estilo iPhone, WhatsApp estilo oscuro y otros temas suculentos de WhatsApp que ahora te voy a enseñar cómo instalar correctamente, ya que tú sabes que siempre vengo creando temas para ti. Y si quieres más temas, déjame un batisabrosito, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber que te agradan mis temas y crear más temas personalizados. Y el link de la descarga del WhatsApp estilo iPhone, te lo dejo en el primer comentario. Una vez que descargamos el archivo de WhatsApp4Watt, si es la primera vez que descargas una APK, tendremos que darle permiso al Google Chrome. Ahora vamos a APK o a descargas según tu dispositivo y seguimos los pasos comunes de instalación, y ya tendremos tu nueva versión de WhatsApp estilo iPhone. Solo le damos a la opción de instalar y seguimos los pasos comunes que nos pide el WhatsApp normal. Una vez que se termina de analizar la aplicación, porque es segura, ya podemos abrirla y vamos a empezar a dar los permisos respectivos. Vamos a aceptar y vamos a permitir que WhatsApp acceda a nuestro móvil. También va a encontrar nuestra copia de seguridad, a lo cual le vamos a dar restaurar. Y una vez que terminamos la instalación, ya podemos iniciar la configuración de nuestro WhatsApp estilo iPhone blanco o iPhone oscuro. Y además es anti-ban. Bueno, vamos a la opción de ajustes, luego vamos a WhatsApp Mods y vemos que es la versión 8.71. Y ahora vamos a empezar a darle forma de WhatsApp estilo iPhone. Lo primero que hay que hacer es que si quieres los emoticones estilo iOS, tenemos que ir a la opción Forward Mods, luego a Universal, y ahora escogemos la opción Estilos Apariencia. Dentro vamos a descargar la opción All WhatsApp iOS. Y una vez descargado, la seleccionamos y listo. Si además quieres un tipo de letra de iPhone, en esta versión también lo podemos tener. Obviamente, pues papá, solo vamos a Fuente, y en la parte final de los tipos de fuente, podemos cambiar la fuente al estilo iPhone. También hay muchos otros estilos, ya depende de tus gustos. ¿Y cómo le pongo la paliencia estilo iPhone? Tranquila, chinita. Vamos al enlace que te dejo en la descripción del video, y vamos a descargar los estilos blanco y negro. Lo descargamos como cuando descargamos el WhatsApp Forward. Y luego entramos nuevamente a WhatsApp, y vamos primero a Forward Mods. Luego vamos a Tema, y en Tema escogemos la opción que dice Cargar Tema. Y ahora vamos a la carpeta Download. Bueno, lo seleccionamos, cualquiera de ellos, y ya tienes tu WhatsApp estilo iPhone. Ahora, los otros temas que te estoy dejando, vienen con imágenes. Y para poder usarlos, primero hay que descomprimir los temas. Además, depende del modelo de tu dispositivo. Por lo general, es escoger el archivo que descargaste, y luego le hacemos clic en Extraer Archivo. Y ahora, en la opción que dice Extraer Archivo En. Para que indiques dónde lo quieres extraer. Te recomiendo que te crees una carpeta con el nombre Temas WhatsApp, o el nombre que tú quieras. Para que guardes ahí todos los temas que descargues de WhatsApp Plus. Y con esto, ya podrás verlos cuando vayas a cargar los temas personalizados. En estas opciones de temas, te aclaro que Descargar Tema se refiere a descargar los temas de la base de datos de WhatsApp for What. Mientras que Cargar Tema, es para los temas que tú mismo hayas descargado. O sea, los que te dejo en el enlace. Y además, no olvides que este WhatsApp también te permite descargar las historias de quien tú quieras. Solo tienes que hacer clic en la flechita de abajo, y listo, ya está guardado en tu celular. Y ahora sí, para que veas los sabrositos que son los temas que tengo para ti, te voy a dejar una muestra de estos temas. Y como sé que eres una persona romanticona, así como yo, aunque no me haga caso, te he creado unos temas para el día del amor y la amistad. Para que lo goces con sabrosura. Y mientras tanto, te recuerdo que te suscribas a mi canal, y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Asimismo también puedes encontrarme en mis redes sociales, en TikTok como Josematsu, donde siempre estoy poniendo contenido relacionado a seguridad informática. Y también en Instagram, donde pongo algunos consejos. Y aprovecho para agradecer a Sebas TV, quien me ha colaborado con unos temas personalizados estilo Aesthetic. Pueden visitar su canal, ahí los dejo en la descripción del video también. Ah, y otra cosa que también les quiero comentar, es que tengo un canal de Telegram, en el que no solamente estoy compartiendo mis videos de YouTube, ni mis trucos o tutoriales que tengo en TikTok. Sino que también estoy compartiendo temas exclusivos para su Telegram. De paso que hay muy buena información, y pueden hacer amistades, ya que somos un grupo que sigue y sigue creciendo. No está de más que te unas a la familia de este canal. No olvides dejarme un like así de grande, y tocarme la campanita, para que no te pierdas mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu, y tu crush te llamará para decirte que te amas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!